Muy buenas amigos y amigas de EG Drone, hace unos días DJI sacó su última creación, el Mavic, un drone de pequeñas dimensiones con grandes propuestas. Tras esto, muchos de vosotros me habéis consultado preguntándome lo mismo, ¿será el Mavic el nuevo sustituto del Phantom 4? Ante esta pregunta, hoy os traigo un vídeo en el que trataremos esta cuestión. Para lo que antes, y gracias a la gente de EG Drone, vamos a realizar un pequeño análisis y recordatorio de todas las características que tenía nuestro Phantom 4. El Phantom 4 nace como una versión más potente de su predecesor, abriendo las puertas a una nueva generación de drones más inteligentes con su detector de colisión. Con una duración de vuelo de 28 minutos y un alcance de hasta 5 kilómetros, nos permite junto a su potente cámara de 4K realizar grabaciones cinematográficas y la posibilidad de grabar a 120 fotogramas en Full HD. Un sistema de redundancia de EMU aumenta la precisión del vuelo y su posicionamiento, dando más tranquilidad y seguridad al piloto. Sus líneas elegantes y aerodinámicas le permiten, junto a sus potentes motores, alcanzar velocidades máximas de 72 kilómetros por hora en su modo Sport, mejorando su estabilización y fiabilidad durante el vuelo y los frenados. El sistema de anclaje de las hélices por presión y fácil liberación lo hacen cómodo y versátil y su maleta de serie nos permite desde el primer instante poder transportarlo con facilidad y comodidad. En cuanto a los sistemas de vuelo integrados, el sistema de rastro visual, vuelo con un toque y los sistemas inteligentes de asistencia de vuelo, nos abren un mundo de posibilidades, permitiendo al piloto realizar tomas más profesionales y arriesgadas sin poner en peligro la aeronave. Bien, a grandes rasgos estas son las características que vamos a poder encontrar en nuestro Phantom 4, y en esta tabla comparativa podréis ver las distintas similitudes que existen entre este y el Mavic. Ahora bien, ¿tanto el Phantom 4 como el Mavic sirven para lo mismo? En mi opinión, la respuesta es que no. Phantom 4 nace para cubrir un sector profesional con un tamaño y forma más cómodo y reducido respecto a las unidades de broadcast a un precio muy atractivo. Su emisora con una cómoda ergonomía y su cámara algo más panorámica y con una potente calidad, hace que sus imágenes puedan llegar a ser emisibles tanto en cine como en televisión. Por otro lado, Mavic va dirigido a un público más general, dando la facilidad, calidad y potencia a cualquier usuario de un dron profesional como puede ser el Phantom 4, pero con la comodidad de ser más ligero y portable. Además, las numerosas mejoras que se han incorporado al Mavic harán de la experiencia del vuelo algo mucho más cómodo y fiable, de tal modo que el piloto podrá preocuparse más de las imágenes tomadas que de preocuparse del vuelo del aparato. Resumiendo, ¿cuál es la mejor opción? En mi opinión, depende del uso que vayamos a darle. Son máquinas con objetivos distintos, con gran potencia y similitudes y en cuyo uso y destino difieren. Si buscamos realizar grabaciones o fotografía y dedicarnos al mundo audiovisual, en mi opinión, sin duda, será la mejor opción el Phantom 4, tanto por imagen como por visión panorámica como por comodidad en vuelo. Irá destinado a los filmmakers y a los fotógrafos aéreos que estén buscando una gran calidad sin llegar a los sistemas broadcast. Si por el contrario estamos buscando la comodidad, versatilidad y llevar con nosotros siempre un selfie drone con la potencia de un drone profesional, elegiremos sin duda el Mavic. Irá destinado a la gente que prefiera más disfrutar de las experiencias y aventuras que le depara el camino, llevando siempre un compañero de viaje. Bueno, como podéis ver, no existe una mejor o peor opción si no depende del uso que le demos a la máquina. Por lo que la respuesta será, depende del perfil que tengamos, si somos más aventureros o si somos aerial filmmakers. Y bueno, hasta aquí el análisis que realizamos hoy entre el Phantom 4 y el Mavic. Espero que haya disipado alguna que otra duda. Y a mí ya solamente me queda decir, ya sabéis, lo de siempre. Si os ha gustado, dadle like, compartir, suscribiros y ¡Buen vuelo!